hola qué tal cómo están amigos seguidores y comunidad de este canal hay un lugar muchas gracias por andar en estos lares les saluda nil eduardo romero bueno pues este vídeo es para agradecer a todas las personas que cumplieron con la fecha de la convocatoria la fecha límite que fue el 25 de junio que lo escogí ese día no porque los beatles y medio mundo haya salido a estrenar el satélite el pájaro madrugador o como se haya llamado sino porque para mí es una fecha personal muy importante y en este caso voy a agradecer a eduardo gonzález faez a jorge espinoza a la tertulia peruana del club de la morsa guillermo verónica carlos manuel por su participación y por entregar a tiempo sus vídeos sus archivos de vídeo jorge alfonso de la serna que vive en méxico prometió participar su su agenda pues se le complicó también y precisamente por eso es que voy a ampliar las fechas de la convocatoria también tengo una agenda en este en estos días que me impide hacer la edición con el tiempo necesario para presentarles el 15 de julio que se tenía programada la fecha del colectivo y lo voy a extender 15 días más de tal manera que el 9 de julio es la fecha límite para entregar sus sus vídeos y el 30 si todo sale bien se tiene que cumplir ya sin falta la presentación de este colectivo eduardo quiero comentarte que voy a tener que recortar todas tus participaciones con tal de meternos en el digamos en el vídeo en la duración de los vídeos más largos no es que esté mal sólo que bueno ya los escuché y es un tema que podemos hablar de él en una reunión podemos hablar 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 mucho de estos discos entonces si me disculpas ahora sí te voy a compactar como decían los libros de selecciones de selecciones del reader digest son libros condensados este va a ser un vídeo condensado y muy probablemente en una en un vídeo adicional presentaré todo lo que compartiste las motos no pueden faltar en estas grabaciones todo lo que compartiste en tus vídeos así que quedan todos invitados todas invitadas a participar nuevamente se extiende la fecha hasta el 9 de julio y la presentación del colectivo es el 30 de julio yo personalmente nueva ha hecho mi grabación voy a ver si me puedo reunir con uno de mis hermanos para mostrarles algunos artículos no tantos como lo hicimos en el 2017 pero espero si les voy a dar mi opinión de inmediato con estos con estos dos álbumes el sargento pimienta siento que envejecido mal creo que hay que argumentar toda la situación este social de ese lanzamiento no solamente de la historia de los beatles sino parece que hay que darle muchas vueltas para llegar al al meollo del asunto de por qué existe esa grabación y el magical mystery tour es tan olvidado que para mí es uno de los mejores álbumes porque visualmente cada canción tiene una imagen y eso se lo debemos a la película además de los vídeos promocionales strawberry fields y penny lane entonces esa es mi opinión trataré de extenderla en mi participación para los para el colectivo bueno muchas gracias por hacer este tipo de encuentros algo significativo para el canal para las personas para que nos escuchen para que nos veamos y hoy me preguntaron si seguiremos haciendo estas reuniones como la que hicimos en el cielito café o como se llama ese lugar y pues lo daré a conocer en a tiempo en el grupo en facebook hay un lugar están invitados e invitadas todas las personas a participar en esas reuniones que si cada vez son más grandes pues nos tomará más de una tarde este está estar pues a gusto de partiendo y compartiendo y aguantándonos un poco las risas bien soy ni leador dormero muchas gracias a todas a todos y estamos aquí en hay un lugar cuídense mucho y chester pues quien sabe dónde ande pero les manda saludos a todos ustedes hasta la próxima chao